Hola amigos y audícias, bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal, soy Bi y estamos aquí en Splatoon 2 para la Nintendo Switch Vamos a continuar con la sección de retos de Challenges y vamos a hacer un reto que me ha gustado mucho, me lo habéis dicho varios Creo que me lo dijo Adrián Gamer si no me equivoco, bueno, ha habido varios que me lo habéis dicho y es que utilice la brocha El reto de hoy va a ser la brocha y lo voy a mezclar con otro reto, voy a hacer como dos retos a la vez, vamos poniendo amistoso y mientras os lo explico El reto de hoy consistirá en, vamos a utilizar la brocha pero en vez de matar a la gente a brochazos y aplastándolos lo que vamos a hacer es una mezcla Un viciado me ha propuesto que solo podía moverme en el mapa con el teletransporte y una vez colocado en el sitio donde caigan no me puedo mover Y solo puedo teletransportarme otra vez a otra posición y en la posición en la que esté no puedo moverme, así que voy a hacer el reto de la brocha inmóvil ¿Cómo funciona el reto? Muy sencillo, lo único que podré hacer es tener la brocha, puedo utilizar tanto, perdón, solo la brocha, no puedo utilizar ni tanto secundarias ni especiales, de acuerdo Y no puedo moverme del sitio, es decir que tengo que matarlos a brochazos pero en el sitio donde esté Así que esto va a ser divertido porque para empezar no sé cómo narices lo voy a hacer para conseguirlo Por ejemplo, ahora no me puedo mover, lo único que puedo hacer es pintar, tío Entonces, aquí no recargo, aquí recargo tinta, ¿no? Perfecto Vale, entonces lo único que puedo hacer es teletransportarme con uno de mis compañeros y a partir de ahí me tendré que quedar quieto Donde esté mi compañero, aquí es una posición guay, madre mía Y no puedo utilizar ni armas secundarias ni el especial, ¿vale? O sea que interesting is nothing, madre mía, voy a palmarla pero vamos, pero flipándola, flipándola ya verás Vale, me voy a ir aquí que estoy más cerquita de mis compis Y por favor no me matéis, tener un poco de compasión conmigo, ¿de acuerdo? Mira, aquí va a caer mi compi además con el jetpack Vamos, 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 que te liquido, no llego, tío No llego, vale, 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 no puedo utilizar armas secundarias ni especiales Vamos, 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 no llego, tío, no llego, 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 no llego Lo he eliminado, lo he eliminado, lo he eliminado Vámonos, vámonos, vámonos con otro Eliminado a uno, Rubén, a ver cuántos conseguimos eliminar sin que nos liquiden Madre mía, aquí puede ser interesante también el hecho de que como no me voy a poder mover Como me teletransporte, ya depende de qué zonas, tío Me pueden chafar las máquinas, mierda No, tío, no, tío, no, tío Uy, qué susto, tío, como no puedo mover iba a palmarla Uy, viene por la derecha, viene por la derecha Viene por la derecha Vamos, no puedo moverme, tío Vamos, a ver, hemos matado a uno A dos, venga, Luis ha muerto también Madre mía, madre mía, giramos aquí en redonda Y los enemigos dónde están, tío Yo me quedo por aquí porque aquí, por aquí hay enemigos Uy, ha muerto Mira, por ahí aparece, aparecerá uno Mira, 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 lo está ahí, está ahí, está ahí Ven por aquí, ven por aquí, majete Ven por ahí, lo estamos viendo ahí abajo mío Vosotros lo veréis justo abajo mío A que aparecen por aquí Vamos, 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 muere, muere, muere Venga, tres Vamos ahí con Rubén Vamos, 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 vamos No, 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 cuatro Venga, ahí estamos, ahí estamos Lo estamos haciendo súper bien, tío Venga, ¿dónde nos podemos mover? Nos podemos mover un poquito más para adelante Era una buena, es una buena posición esta, eh Venga, vámonos a ver si se coloca en medio Venga, ahí estamos en una buena posición Y donde nos plantemos Ops Oh, shit Oh, shit Luis nos ha dado, nos ha dado pal pelo, tío Pero muy bien, lo estábamos haciendo muy bien Hemos conseguido matar a bastantes, eh Vámonos primero a una posición controlada Venga, venga, venga Por aquí no hay nadie más, ¿no? Venga, vámonos con... Aquí, con Moi Moi se va a quedar aquí en el centro Así que me voy con ella al centro O con él No sé si es un chico o una chica Oh, tío Es que estoy de teletransportarse Y quedarte en el sitio Sin poder moverte, tío El reto de la brocha inmóvil Es what the fuck Venga, vámonos para adelante Madre mía, pues ya, la verdad es que He matado... Mierda Bueno, al menos estoy arriba, ¿sabes? Pensaba que estaba abajo Pensaba que estaría abajo A ver, ¿dónde está? Mira, mira, ahí está, ahí está, ahí está Eh, me ha movido, tío Me ha movido ¡No! No, Luis, tío Luis ya me ha pillado Ha visto que el reto ha dicho Buah, este está haciendo el monger Aquí en el vídeo ¡Vamos a lanzarnos! Uy, casi, mira, mira Nos propulsamos Bueno, no está nada mal Para haber empezado el reto No está nada mal Nada mal, nada mal Espero que os estén gustando mucho Los retos challenges Si os gustan Dejadme en los comentarios Nuevos retos Porque yo haré Iré haciendo mezclas Y iré haciendo retos Según me vaya apeteciendo Y la verdad es que Me lo paso muy bien Haciendo estos retos, ¿eh? Me lo paso súper, súper bien Y ya sabéis Si os están gustando los vídeos De Splatoon 2 Le podéis dar un like enorme A los vídeos de Splatoon 2 ¡Oh! Un nuevo potenciador Para mi smoking Bueno, son unas bambas De estas, ¿eh? Un moccasín Escualo Venga, otra partida Con el reto de la brocha En móvil Yo creo que sí Que podremos conseguirlo Esto Me voy a proponer matar A 5 en esta partida 5 con el reto De la brocha en móvil No puedo utilizar Ni arma secundaria Ni arma especial Solo puedo utilizar La brocha Y no puedo moverme Del sitio Lo único que puedo utilizar Es el teletransporte Para acercarme A los enemigos Porque claro Si me quedo en la base Sin moverme Poco voy a matar Así que nada Vámonos con Moï Con Amma Con Alex Sounate Con Luis Con Viciarlo Con Ale Alejandro Y dos que queden todavía Tienen que juntarnos Ahí están Santi y Rocío Que se llama Como mi prima Rocío Así que nada Que comience el combate Y el reto de la Brocha en móvil Tío Me gusta la brocha en móvil Venga Estilo territorial Puerto Jurel Y voy a dejar Que avancen un poquito Mis compis Que avancen un poquito Uh, ahora voy con Luis Voy con Luis Luis Venga, avanzar chicos Bueno, yo voy pintando por aquí Para mantener un poco el territorio Santi está Santi Despierta Santi Santi Oh, se nos ha ido Eliminado Santi Eliminado Santi De la partida Tío Se ha desconectado Justo parece que le haya Metido un brochazo Y haya muerto Entre terribles sufrimientos Tío Vámonos con Ale O sea que somos tres Y somos tres Y somos Buah Alex Uno Venga Hemos eliminado a uno ¿Dónde están los enemigos? Ahí lanzando Por ahí hay enemigos Y Luis Está por aquí Y solo está Luis Tío No puede hacer nada más Vale, vale, vale Está todo controlado Viciados No perdáis la paciencia Acabamos de eliminar A nuestro propio aliado En la base ¿Vale? Porque bueno Se ha desconectado Y parece que le hayamos eliminado Nosotros a brochazos Oh Rocío Rocío me está esperando Con el palatintas ahí Muy bien hecho Rocío Venga Vámonos con Luise No, ha muerto Luise Pues vámonos con Ale Que es el que está un poquito más alejado Por ahí no me interesa No me interesa ir Tío Que está muy lejos De los enemigos ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Buah tío Aquí no pillo nada Tío Mi equipo es retrasado mental Vámonos aquí Es que súper salto Tío Vaya mierda Vaya mierda Tener que moverme así O sea Me da Un poco de cosa Uy Y los han eliminado Mira me voy a esconder No me ve nadie Estoy escondido Estoy escondido Es que están ahí en el centro ¿Sabes? No hay nadie Aquí no hay nadie Uy No, no, no Teletransportes aquí Tío Que te van a matar Que te van a matar Venga muévete ¿Dónde están? Pero si están aquí Están retrasadated Vamos Morir He matado a Alex Unate Hoy estamos Rocío Está que lo peta con el paratintas Me está dando por todos lados ¿Eh Rocío? Venga vámonos con Luise Que es la única Venga genial 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 Si me pudiera mover Os iba a dar Para el pelo Vigila vámonos con Luise Que está avanzando territorio Y vamos a ayudarla un poquito Ahí estamos Luise Ahí estamos Luise ha defendido muy bien la zona ¿Por dónde me vendrán? Último minuto ¿Por dónde vendrán? No lo sé Por ahí Mira, 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 mira ¡Oh! 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 Me he movido un poco Pero solo Porque se me ha Le he dado el joystick Hemos matado a otro Venga Vamos a por el siguiente Voy Yo voy a pintar de momento El enemigo dirá No creo que sea tan retrasado De volver a quedarse quieto Ahí en la zona Por eso no viene a por mí ¿Sabes? De momento Mi equipo Está guay Está pintando guay Venga Me voy a ir Con Luise ahí Al vamos A la guerra A primera línea de combate Vamos, vamos, vamos No, 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 no Luise Defiéndeme Luise Luise Vale, vale Me ha defendido Luise Me ha defendido Luise Por aquí viene Ahí está Muerte Muy Muy Estamos dominando Estamos dominando la zona Venga Dominamos la zona Como me gusta este reto Tío Me encanta el reto Venga, pinta, 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 brochazo limpio, brochazo limpio Venga, que tengo que eliminar a uno más, creo Uno más, uno más, uno más, uno más, uno más, uno más Vamos, que estamos muy locos Bueno, no ha ido nada mal La verdad es que han pintado bastante Pero porque yo no he podido pintar Si yo hubiera podido pintar, hubiéramos ganado seguro Lástima, el gatete ha ganado Pero me gusta, me gusta este reto, me gusta este reto Vamos a hacer una última partida de este reto tan emocionante De la brocha inmóvil Ya sabéis que si os gusta, lo podéis hacer en vuestras casas Nos ha faltado uno para hacer los cinco, las cinco muertes Ahí subimos un poquito Bueno, no pasa nada No estamos haciendo estos vídeos para subir de nivel Ni para ganar nada Porque son retos challenges chungos y complicadas Así que nada, pero espero que os haya gustado mucho, 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 mucho Vamos con Amma, Luis, Viciarlo, Ale, Alejandro, Rocío, Moi Que Moi no estaba hace un momento y se la acaban de unir Y el último es Aina Un besito para nuestra querida amiga Aina también Que tengo una amiga que se llama Aina Así que al final va a ser todo gente que conozco Venga, vamos a por el último combate en el reto brocha inmóvil Muchas gracias por haberme dado este reto Me podéis mandar más retos, ya sabéis Dejádmelos en los comentarios Y yo los leeré poquito a poco todos Y recordad que ayer subí vídeo de Mitopia y de Splatoon Bueno, ayer subí solo de Mitopia Porque estuve por ahí fuera y no pude grabar más Pero espero que le deis apoyo a Mitopia también Porque yo me lo paso genial, tío, cuando grabo Mitopia Vamos, 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 vamos ¿Mi equipo dónde está, tío? Vale, me voy al centro, al meollo Vámonos A todo el centro, con Amma Bueno, no, no está en el centro, tío Pero bueno, voy a pintar toda esta zona Ya que tenemos que pintar, es territorial Venga, vamos a pintar zona Y por ahí hay otro Venga, 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 venga Venga, 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 venga Va, 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 va Va, 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 perfecto Estoy sin tinta Y lo que vamos a hacer ahora va a ser Teletransportarnos aquí abajo Que estaremos mejor posicionados Para morir entre terribles sufrimientos Porque vamos a morir entre terribles sufrimientos Vamos, 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 vamos Mira, mira este, mira este ¡Muere Luis! ¡Pobre Luis! Mira, ahí hay otro Pero ahí hay otro No viene, no viene, no viene Está indeciso No sabe qué hacer con su vida Ha muerto entre terribles sufrimientos Vale, vámonos con mis compis Vámonos con Alex Ounate Que me sube un poquito más para arriba Para dominar un poquito más la zona ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Me quedo sin tinta! ¡What the fuck! ¡Me quedo sin tinta! ¡Me quedo sin tinta! ¡Oh my God! Voy a morir He muerto He muerto, viciados Genial, genial Me han dado, me han dado, me han dado No pasa nada, viciados No pasa nada Lo estamos haciendo muy bien Vale, ahora no me puedo teletransportar Uy, me he movido Bueno, en la base me puedo mover No pasa nada Porque no me voy a mover de la base Eh, no hay nadie para teletransportarme Vamos a saltar primero con, eh, Moy Cuidado, Moy Y ahora nos vamos a saltar otra vez con Moy Solo puedo ir saltando, tío Voy saltando, parezco retrasus Hostia, hostia Le he pintado bastante, eh Mira, el lanzaditas le ha matado a Loise Porque le he quitado bastante tinta O sea, le he llenado bastante de tinta Alex Ounate Vámonos Con él Uuuh, vale Vale, me he movido, pero sin querer Oh Aina ha muerto entre terribles sufrimientos, viciados Venga Vámonos para arriba Venga, vámonos con Amma Amma Oh, oh Toma ahí, Loise Ha muerto Ha muerto Ajá Pensabas que podrías conmigo Pero no puedes conmigo Mierda, no llego Mierda, no llego Voy a morir Voy a morir seguro Vamos, vamos Uy, se ha salvado Porque no me puedo mover, eh Si me pudiera mover Lo iba a flipar Ahí estamos Otro menos Rocío ha muerto No puedo, tío No puedo que alguien me defienda Me va a tirar bombas No No Mierda He muerto No es justo, tío No puedo defenderme Oh, y encima han matado a mi equipo Alex Ounate Sobrevive Oh, no, ha muerto Ha muerto Vámonos con Moi No, con Amma Amma es la que está aquí Vamos, 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 vamos Vamos abajo, vamos abajo Un super salto Un último super salto Oh, tío No, creo que Creo que no he matado a cinco Pero casi, casi, casi Yo creo que he matado más gente De la que me pensaba en este reto, eh Pensaba que iba a ser peor Y ganamos para acabar el reto Dí que sí, gatete Lo siento, gatete, pequeñajo No pasa nada Ganamos puntitos Para nuestros potenciadores ricos Así que nada Lo vamos a ir dejando por aquí Hemos matado Hemos matado a siete Hemos matado a siete O sea, que sí que hemos cumplido El objetivo de llegar a más de cinco O sea, cinco Muy bien Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado Así que nada, viciados, viciados Espero que os haya gustado a vosotros Mucho, mucho, mucho Si os ha gustado Le podéis dar un like enorme Si no os habéis suscrito Os invito a suscribiros al canal La verdad es que es muy divertido Nos lo pasamos muy bien jugando juntos Y muy prontito habrá Directo de Salmon Run Con suscriptores Así que estad atentos al canal Y nos vemos, viciados Bye, bye Chau, chau, chau